El diario El País informa que una niña de Florida tuvo una espera de un año y medio para conseguir una consulta con un oftalmólogo y que 800 pacientes de ese hospital aún aguardan hora. La niña tendrá consulta el 15 de julio. Según relató su madre al diario, cada vez que se presentaba en el hospital no había hora. Para ella el problema a la vista afectó incluso la escolaridad de su hija. El año pasado repitió tercero de escuela. La falta de especialistas en el interior fue dada a conocer por el diputado nacionalista José Andrés Arocena en el Parlamento. Para el legislador esto ocurre muy a menudo con los oculistas en Florida. Por lo menos un año o un año y medio es la espera normal para atenderse con un oculista en el hospital departamental, expresó. Por esta situación enviaré a un pedido de informes a hace. El director del hospital de Florida, Richard Tessier, desconoce el caso particular y hace...